¿Cómo andas, Daniel? Buen día, bienvenido. Muy bien, muy bien, por suerte, un gusto estar acá. Bueno, muchas gracias, Daniel, por por arrimarte y ayudarnos a poner la mañana en camino. Daniel, a ver, arriba de la mesa, ni hablar que hay muchas cosas, bueno, la siempre interesante, intensa, pero ahora subrayadamente intensa, interesante y agregaría inquietante situación en Argentina que, como siempre, repercute en nosotros, faltaba más, pero andamos con ganas los dos de que le eches una mirada a lo que, desde la perspectiva política, ocurrió este fin de semana, cuando el Plenario Nacional del Frente Amplio se toma unos días para discutir el TLC con Chile, generando, yo lo que, la impresión, yo estaba en Buenos Aires cuando ocurrió todo eso, y a partir de las reacciones, me dio la sensación que, antes que nada, generó como un desconcierto, ¿no? Bueno, en realidad, yo lo considero, después de pasar unos días, escuché a algunos de los actores declarar, a algunos de los analistas realizar sus análisis, yo me fui formando la idea, en estas horas, de que este es un evento sustantivo, es como uno de esos eventos que, cuando pase el tiempo, lo vamos a recordar, porque no se va a olvidar, porque me parece a mí que es un evento que muestra muchas cosas, ¿no? Por un lado, porque se están definiendo rumbos para el país, o sea, es cierto que tenemos una elección en el 2019, pero el nuevo gobierno va a venir en el 2020, o sea, lo que el gobierno hoy está decidiendo, por lo menos hasta el 2020, vale. Y el Plenario del Frente Amplio, el sábado, discutió sobre, no solo sobre el TLC en Chile, sino sobre la estrategia de inserción internacional del Uruguay. O sea, que Uruguay es un... todos lo sabemos, los escuchas seguramente, intuitivamente lo deducen, pero Uruguay es un país pequeño, vive de sus exportaciones, es un país que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, realizó un proceso de apertura comercial, porque a Uruguay le interesa el comercio, es la fuente de riqueza, a diferencia de otros países grandes, como Brasil, por ejemplo, o como el propio Estados Unidos, la economía uruguaya no puede funcionar en niveles satisfactorios si solamente apuesta al mercado interno, porque el mercado interno no tiene suficiente densidad o suficientes fortalezas como para garantizar una permanente inversión que permita, bueno, mantener puestos de trabajo, crear nuevos puestos de trabajo. Por tanto, Uruguay necesita estar abierto al mundo, y eso lo hizo a lo largo del siglo... de la segunda mitad del siglo XX, es una economía bastante abierta, de las más abiertas de América Latina, después de Chile. Y el Frente Amplio, desde que llevó al gobierno, la verdad que no movió esa política, ¿no? O sea, el último Tratado de Libre Comercio que Uruguay firmó fue con México, en el 2004, y desde entonces, digamos que la política comercial y la economía uruguaya no se abrió más. Tenemos el Mercosur que inhibe de avanzar por sí mismo, ¿no? En el 2004 el Mercosur fue al revés, o sea, como zona de libre comercio dejó de tener razón, porque, bueno, Brasil y Argentina comenzaron a aplicar políticas unilaterales o bilaterales que afectaban a todos los socios, entonces el mercado interno se restringió, en algunos casos con políticas arancelarias, en otros casos con trabas que tenían que ver con la circulación de bienes, ¿no? Entonces el Mercosur como área de libre comercio no existe, existe sin un flujo comercial importante, un arancel externo común de los cuatro países que está absolutamente perforado, y a lo que se agregó una distorsión mayor con el ingreso de Venezuela, ¿no? Entonces la situación del Mercosur no, digamos, es un retroceso, yo no soy un experto en la materia, pero tiendo a pensar, tengo un poco la idea, capaz que me equivoco, pero como que el Mercosur era del 2004, 2005, era un Mercosur que garantizaba mucho más libre comercio que el actual, ¿no? Entonces, pero igual de todos modos, el negocio de Uruguay no viene solo por el Mercosur, o sea, uno de los grandes cambios que logró el gobierno del Frente Amplio fue cambiar la matriz de inserción. Fíjate que eso fue casi una política de Estado, todos estuvieron de acuerdo, porque, bueno, porque la crisis del 2002 nos pegó fuertemente, y el contagio con Argentina tuvo mucho que ver. En parte en ese sentido, Uruguay aprendió en parte la lección. Sí, aprendió. ¿Verdad? Ya no es tan dependiente de sus vecinos. Dependemos más de Brasil, que Brasil es nuestro segundo socio comercial, pero no dependemos ya casi de Argentina. O sea, nuestro comercio con Argentina es muy menor, creo que pasamos del, algo así como el 29% de nuestras exportaciones iban a Argentina en el 2002, ahora no llegan al 5%. O sea, Argentina se transformó en un socio comercial menor para Uruguay. Ahora, de todas maneras, el problema de Uruguay es que, bueno, somos productores de alimentos, producimos alimentos para 30 millones de personas, lo tenemos que vender, y tenemos competidores en el mundo, competimos con Australia, con Bacelandia, con Brasil mismo. Entonces, algunos de esos países han tomado ventajas en estos últimos 15 años. Han firmado tratados de libre comercio, han garantizado cuotas en determinados mercados, y Uruguay la viene corriendo de atrás. Entonces, la discusión del sábado es muy relevante para el futuro de Uruguay. Y desde ese lugar, ayudanos a entender, ¿no? La perspectiva menos aperturista que tiene mucha importancia en la interna del Frente Amplio, bueno, a tal punto que logró frenar esto, ¿no es cierto? Sí. Igual, como paréntesis, me gustaría que no te vayas hoy de esta radio sin que hablemos del otro elemento que dejó en evidencia lo del sábado, y es, en definitiva, ¿dónde es que se manda en el Frente Amplio, no? ¿No? Con la gente que la gente eligió, o con organismos que una partecita de la gente eligió. Exacto. Ese es otro asunto de la dimensión democrática. Es uno de los temas a los que me quería detener. Sí, me imagino, conociendo temas que me parece que son importantes, incluso para el partido-gobierno, pero hasta para la visión de la república y del funcionamiento de la democracia en general, ¿no? Me parece que nos debimos a charlar. Pero antes, digamos, la perspectiva más, llamémosle, menos liberal en el sentido de aperturista, si querés, más proteccionista, si querés incluso con cierta dejo desarrollista, ¿no? ¿Dónde están las razones que hace que haya como una especie de temor, de adversión tan subrayada con relación a los TLC? Bueno, es difícil de entender. Yo he hablado con algunos actores y en verdad cuesta mucho encontrar el razonamiento, ¿no? O sea, es verdad, hay declaraciones, se hablan de las cláusulas negativas, que son aquellas áreas de la economía o de los servicios que cada país deja fuera y que no se pueden tocar en el futuro y en ese sentido no se pueden tocar en el sentido de que quedan liberadas y el país no puede regular. Es como abdicar de la proactividad del Estado, ¿no? Es decir, si dejamos, liberamos las compras del Estado, bueno, en el futuro, mientras rija el tratado con Chile, esa zona no se puede tocar. No podemos legislar porque, bueno, porque ese tratado nos ata. Pérdida de soberanía, por ejemplo. Claro, ese tipo de críticas. Bueno, yo creo que hay una convergencia de visiones ahí, ¿no? Por un lado, yo recuerdo, hay un proyecto de ley que fue impulsado por un sector del Frente Amplio que pensaba que las compras del Estado, una parte podían ser resueltas como proveedor por parte de las empresas recuperadas, ¿no? Había una suerte de dirigismo en la idea de decir, bueno, recuperemos empresas que estén en manos de los trabajadores y le garantizamos este mercado. Eso es altamente riesgoso, esa política, porque, bueno, puede darse el caso de que eso sea un círculo beneficioso para la creación de empleos y para el Estado, pero también puede pasar lo contrario, que se terminen prestando servicios más caros que el mercado y terminemos subsidiando a determinados sectores de la economía. Entonces, por un lado, hay visiones de ese tipo. Bueno, algunas viven y colean. El caso Alur, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí. Pero pasa que, bueno, Alur es distinto, porque Alur no solamente es un conjunto de trabajadores, sino que es una región. Entonces, uno podría pensar Alur como una política de desarrollo regional. Bueno. Hay muchos que dicen, bueno, está bien, Alur da pérdida, lo desmontamos. Sí. Ok. ¿Y qué haces con...? ¿Qué haces con la región, la zona, la gente que vive ahí? Es difícil, ¿no? Pero el mismo argumento, me acuerdo que los trabajadores de la aguja, mi sindicato, yo digo, como soy de la Sociedad Uruguaya de Actores... Claro. Te atribuíse el carácter proletario. Una vez me acuerdo que en un acto, estaba sobre el final de la dictadura, fue hablar a alguien de los actores del sindicato, ¿no? Y lo presentaron. Acá está el compañero de la aguja, que claro, le leyeron suda. ¿Qué actores? Estos son de la aguja. ¿Vos te acordás cuando hace esto, no sé, tendrá dos años, hubo un acontecimiento que a mí me gustó porque fue lindo discutir cuando trabajadores de la industria de la vestimenta se enojaron con el Ministerio del Interior que mandó comprar, que licitó los uniformes para los policías, ocho millones de uniformes, no me acuerdo, a la China. Y de acá le reprochaban que si bien estaban un poco más caros, en realidad hubiera sido bueno porque eso, la plata queda acá, el trabajador, pipi, y yo entiendo que también son perspectivas que a la hora de tomar decisiones uno por lo menos debe tener en cuenta. Ok, pero eso está pasando sin TLC con China. ¿Se entiende? O sea, el Estado solo sale a buscar mejores precios. Sí, sin TLC aún así era más barato. Claro, si hubiese habido un TLC hubiese salido todavía más barato los uniformes en China. Lo que parece bastante claro es que tomar decisiones de carácter estratégico para desarrollar determinados sectores supone una decisión política que normalmente por detrás tiene un trasfondo o bien tiene un trasfondo programático porque hay una visión estratégica sobre el desarrollo del país o bien tiene un trasfondo electoral. Son votantes que votan al partido de gobierno. Y ese es el riesgo, ¿no? El equipo económico del Frente Amplio desde el 2005 ha sido muy cuidadoso en tomar decisiones sobre protección de ciertos sectores. Ahí ha habido una discusión, ¿no? Entre el equipo Astori y los que vos llamás desarrollistas, ¿no? Sí, le robo al Fito Tacorá cuando escribió sobre eso en el comienzo. O sea, yo creo que en verdad no son un grupo orgánico como sí lo es el equipo económico. Sí, está bien. Pero sí, hay visiones alternativas pero que en general han tenido grandes problemas para abrirse paso porque entre otras cosas por ejemplo la oportunidad que tuvieron cuando Mujica fue el presidente y ellos estuvieron en OPP algunos de ellos, ¿no? Las iniciativas que tomaron a través del Fondes fueron bastante penosas y onerosas para el país, ¿no? El Fondes perdió mucho dinero y se dieron préstamos por muchos millones de dólares que luego no se devolvieron y eso fueron malas políticas, ¿no? Nos acabamos de enterar de que, bueno, algunas de estas cosas están en la justicia pero es probable que esto no termine con un resultado judicial sino que termine con una mala política. Bueno, yo diría que esta visión de la economía más desarrollista tiene como unos riesgos que el Frente Amplio no termina de saldar, ¿no? Y hay una lucha y que yo creo que permea un poco el debate y la discusión sobre la inserción internacional. Después yo creo que hay mucho desconocimiento, ¿no? Está tomando la decisión un organismo muy grande que con baja legitimidad porque el Pleno Nacional del Frente Amplio es un organismo de muy baja legitimidad su mayoría no es electa por términos universales sino que está electa en comité de bases donde nunca está claro cuánta gente participó y que tampoco vienen presididos de un debate profundo. El presidente del Frente Amplio se jacta de que, bueno, el Frente Amplio es el único partido que discute y en eso está bien es cierto el Frente Amplio discute mucho no sé si es el único partido que discute pero que discute discute. Ahora yo creo que el evento es muy importante porque denota muchas cosas, ¿no? Por un lado el rumbo, ¿no? Sí. La visión del partido de gobierno sobre la inserción internacional por otro lado defectos del gobierno, ¿no? Uno se pregunta ¿cómo puede terminar el gobierno atrapado en esto, ¿no? en que el plenario nacional del Frente Amplio decida un rumbo de gobierno a Tabaré Vázquez como gobernante no lo conocemos ahora, ¿no? O sea, Tabaré Vázquez gobierna instituciones desde el año 90, ¿no? Y una de las cosas que él de entrada siempre marcó distancia y que eso se transformó en algo así como un credo para muchos gobernantes de izquierda es en establecer una distancia entre el partido y el gobierno o sea, él como intendente en los años 90, 90, 91 me acuerdo con mucha claridad con mucha precisión diciéndole a la mesa política del Frente Amplio de que, bueno una cosa era el gobierno y que la mesa política no podía pretender gobernar la intendencia de Montevideo eso se ha mantenido cuesta un poco creer que una política tan sensible tan delicada se haya colocado en un organismo como el Plenario Nacional con lo que me habilita ante esta duda legítima que vos pones hacerte una pregunta que te pido me la respondas luego de la pausa acá puede haber dos probablemente más pero se me ocurren dos posibles explicaciones a esta pregunta que es obvia y que vos haces una la que se manejó incluso cuando se frustró las charlas con el TISA ¿te acuerdas? cuando dice Vázquez el presidente de la república vamos a consultar a la fuerza política que opina pero es distinto no se puede comparar porque en el TISA en el TISA Uruguay no había firmado nada bueno se podría decir que es hasta peor porque no firmas nada y ni siquiera vas a una charla te comete menos riesgo pero acá acá hay una firma y hay un compromiso con la presidenta de Chile y con Chile como Estado hay un compromiso de tramitar bueno con más razón justamente yo recuerdo que en ese contexto una de las hipótesis era en realidad Vázquez no quiere al TISA pero no no está en condiciones de decirlo él la mejor manera es pasárselo a su barra a la barra de su partido que sabe que no tiene en la cancha donde tiene más fuerza esa barra ¿no? esa era una lectura y la otra sobre la cual han insistido Chasqueti Buque Garce todo el elenco del Instituto de Ciencia Política que pasa por acá y es que este Vázquez es un Vázquez con menos poder en la interna del Frente Amplio ¿no? luego de la pausa ¿te parece? estamos poniendo la mañana en camino estamos en el 98.7 estamos con el doctor Daniel Chasqueti ya volvemos con la mañana en camino estamos en el 98.7 estamos escuchando a Mandrake Wolf y los Druidas mañana a las 9 de la noche en La Trastienda hola soy hablando de música hola soy Ana ¿los puedo seguir? dice no los puedo seguir no los puedo seguir todos los días ya hablaron del recital del taba en el solís viernes y sábado es un grande ¿no? Tabaré Vázquez y como telonero el colono ¿no? no bueno si de hecho recuerdo haber pasado semanas hace muchas semanas anunciando ese toque probablemente mañana justamente lo tengamos a Tabaré Cardoso como propuesta musical muchos mensajes llegan a propósito de la tarjeta del socio espectacular 099-894-987 les pido a todos que por favor no omitan dejar la cédula completa entrar al mercado común europeo bueno la Unión Europea ya hace mucho tiempo ¿no? es difícil porque se suicida algunos mercados productivos creo que en Europa está bien que protejan su producción y la mano de obra y Uruguay como se plantea ese problema gracias lo pregunta Omar Ale ¿cómo puede ser que discuta el plenario ahora? pregunta alguien del Frente Amplio del Frente Amplio toda mi vida qué pena estoy harta del plenario votaré anulado lamentablemente lo dice Marta buen día Chaschetti me parece a mí o se está perdiendo calidad en nuestro parlamento lo pregunta Gerardo que manda abrazos llegan a través todos los mensajes del 099-894-987 y además lo que habíamos dejado planteado ¿no? ¿por qué es que la pelota fue a parar ahí? ¿cuál por un basque que en realidad quería sacarse el tema encima en realidad pensaba que iba a salir bien como él quería o es que este basque ya no es el de antes en cuanto al poder dentro de la interna de su partido yo creo que es un basque cerrático que comete errores eso no sé habría que estudiarlo si tiene que ver cómo él está rodeado cómo es su su política de de alianzas adentro del frente amplio cómo es su relación con los sectores pero hay errores notables o sea lo hablamos la otra vez me acuerdo con el tema de los productores este la pelea que termina teniendo en la calle luego el comunicado de presidencia este prácticamente que desnudando las situaciones financieras de un productor este en un hecho inaceptable no presidencia no puede hacer esas cosas este y yo creo que acá me parece que es como que hay otro error ¿no? porque a menos que él tenga una segunda intención y a sabiendas de que esto iba a pasar él ahora tome un rumbo drástico yo no logro explicarme por qué colocar la discusión sobre sobre la inserción internacional y sobre el TLC con Chile en el plenario ¿no? puede ser que él se haya confiado y que haya sacado cuentas ¿no? porque si de un lado está el MPP el Frente Libre Seren y el Partido Socialista uno podría imaginar bueno esa coalición no puede perder y perdió y perdió y evitar una derrota peor al proponer discutir luego de recibir unos informes ¿no? luego de recibir unos informes del gobierno pero pero bueno me parece que hay un error de cálculo y en ese sentido me parece que esto es todo daño para el gobierno porque lo que está generando Uruguay ahora el gobierno uruguayo lo que está generando es incertidumbre o sea esta noticia corre como un reguero de pólvora ¿no? Uruguay como socio comercial se vuelve menos fiable o sea el presidente va y firma un tratado y no hay garantía de que eso funcione ¿no? entonces la debilidad del gobierno ante los ojos de nuestros socios comerciales y del mundo se debilita mucho déjame tirar la otra potencial visión también puede ser visto al revés miren si será fuerte el funcionamiento de la democracia y de los poderes que una cosa que opine el presidente y por en tanto el poder ejecutivo no necesariamente coincida con su parlamento aun cuando en el parlamento es mayoría de su propio partido son organismos distintos discuten de otra manera ¿no? lo que pasa es que el partido de gobierno está dividido y además el parlamento está de acuerdo pero bueno está dividido porque el frente amplio solo no lo puede sacar en el parlamento entonces está dividido es uno de los grandes temas que divide al frente amplio ¿no? hay dos o tres grandes temas que dividen al frente amplio y que ponen en cuestión el futuro del frente amplio ¿no? porque en realidad bueno no se puede estar eternamente con estos dilemas este bueno a menos que el frente amplio decida estar eternamente con estos dilemas si a la larga bueno va a perder el gobierno y se va a debilitar como fuerza electoral porque esto los electores lo ven ¿no? ahora justamente o sea la pregunta el frente amplio tiene un programa ¿no? el otro día Constanza Moria decía bueno si lo que dice el programa sobre inserción internacional es suficientemente amplio como para hacer muchas cosas es que es suficientemente amplio porque no hay acuerdos ¿está? entonces casi como que la única forma de laudar esto es de manera democrática ¿no? ¿cuál es la la forma más democrática? bueno la elección nacional ¿por qué ahí votan todos los ciudadanos? un millón de votos tuvo el frente amplio bueno si los sectores mayoritarios del frente amplio que reciben el grueso de la votación el 70% de la votación toma una postura sería deseable que bueno que el partido político siga esa línea pero y eso ocurrió durante dos periodos por lo menos pero en este periodo hay una novedad o sea de que los pequeños grupos están revelando no les parece que esto sea un costo o creen que bueno que no les importa si hay un costo como que están cansados este están pasando cosas que nos están hablando de bueno deterioro fuerte de los liderazgos ¿no? o sea el poder de Astori Mujica Vázquez era hace 10 años mucho más fuerte no pasaría lo que pasó hoy ¿no? entonces yo creo que esto nos está hablando también del estado de la situación del frente amplio y sobre el plenario nacional que vos decías ¿no? yo lo hablé largamente ¿no? es una institución anacrónica ¿no? creada a fines de los 80 para evitar que 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 el sector debuvo batalla y del PDCE tomaran decisiones unilaterales ¿no? entonces se creó una estructura que era una suerte de contrapeso al poder electoral que tenía la 99 la 99 casi que estuvo muy cerca de la mitad de los votos del frente amplio en la elección del 84 y la reestructuración y creación de estos organismos data del año 86 entonces el diseño estuvo pensado para evitar que una fuerza que circunstancialmente consiga una mayoría de votos lleve al partido para donde le parezca conveniente esa fue un poco de la filosofía ¿y quién lideró esa filosofía? bueno el partido comunista el partido socialista los dos partidos tradicionales de izquierda fueron los que empujaron la creación de esta estructura esta estructura sobrevivió con los años pero Sereñe también estaba alineado en esa postura en aquella época sí porque veía a Batalla como un desafiante Batalla quería ser candidato presidencial y Sereñi era el líder o sea había conflictos pero yo creo que eso bueno con el paso del tiempo esta estructura se institucionalizó fue cooptada por los distintos sectores políticos en el momento que se crea esta estructura el concepto de que el Frente Amplio era un partido y además un movimiento tenía mucho más razón porque los comités de base tenían gente pero muy pronto dejaron de tenerlo y por tanto yo diría que desde el mediado de los 90 las estructuras del Frente Amplio son estructuras de militantes yo saqué una cuenta en el 2009 en el Congreso del Frente Amplio para el Congreso del Frente Amplio que decidió la candidatura de Mujica se habían reunido a discutir y a elegir delegados para el Congreso unas 8 mil personas el Congreso eran algo así como 2 mil delegados y el Frente Amplio tenía un millón de votos entonces hay distintas instancias que terminan yo diría terminan generando un problema de democracia ¿sabes por qué es un problema de democracia? porque cuando la gente vota el Frente Amplio la gente cree que está votando a las personas que están en la lista pero en realidad también está votando estas estructuras entonces es deseable que el voto pero estas estructuras se parecen bien poco a lo que votó la gente ahí está la debilidad pero el problema no es que se parezcan bien poco el problema es que estas estructuras influyen y cambian las orientaciones o sea lo que la gente votó no consigue abrirse paso porque se chocan con estas estructuras ¿no? entonces en el año 96 el Uruguay hizo una reforma constitucional se crearon organismos que están escritos en la constitución que son las convenciones de los partidos y el Frente Amplio elice y llanamente omitió poner en práctica la convención que está definida en la constitución de la república ¿no? o sea el Frente Amplio no reúne la convención la convención nacional del Frente Amplio no existe si existe en el caso del Partido Nacional el Partido Colegal el Partido Independiente pero no en el caso del Frente Amplio el Frente Amplio insistió en seguir con esta estructura y bueno esta estructura le está generando problemas que consisten en que pequeños grupos que tienen pocos votos se las ingenian para juntar delegados en el interior y en las coordinadoras de Motivideo y generar resultados bloqueos vetos como lo que vimos este sábado pero supongamos hoy hablaste de la perspectiva política y si en realidad estos grupos más allá de su genuina visión del mundo ¿no? porque esto ya forma parte de la libertad ¿no? de hacia dónde tiene que ir Uruguay y las visiones que pueden tener con los TLC si además de todo eso entienden que al revés de lo que me parece sugeriste esta actitud del Frente Amplio no solo no pierde votos sino que puede ganar justamente apelando a esas cosas de especie de memoria emotiva que tenemos los uruguayos eso no entender nada porque creer eso es no entender quienes votaron al Frente Amplio en el 2004 en el 2009 y en el 2014 o sea ese millón de votos no es un millón de votos de ciudadanos de izquierda o sea la mayoría de ese millón de votos son ciudadanos de centro los votantes de izquierda en este país alcanzan a hacer algo así como el 22 23% de la población así como los de derecha son el 18 19% o sea eso está estudiado es estable está normalizado o sea la distribución de preferencias ideológicas programáticas en la población está estudiado y sabemos la gente de centro moderada es la mayoría de la población si en este país querés ganar el gobierno vos tenés que conseguir el voto de los centristas acá hay algunos que dicen que esta teoría que se la debemos a Anthony Downs que era un economista y politólogo estadounidense que fue escrita en la década del 50 que los politólogos hemos traficado esta teoría y dicen que en realidad las cosas funcionan de otra manera no obstante esta teoría esta forma de ver las cosas tiene mucha evidencia empírica que los respalda o sea vos tomás cualquier encuesta de opinión pública y lo podés notar o le preguntás a la gente que se defina entre la izquierda y la derecha y vas a ver que más de la mitad de la población se ubica en torno al centro entonces creer que este tipo de posiciones y de bloqueos y de arranjes radicales de izquierda va a ganar votos bueno es no entender cómo el Frente Amplio llegó al gobierno y tal vez nos estén adelantando cómo va a ser que el Frente Amplio va a perder el gobierno o sea el Frente Amplio va a perder el gobierno cuando pierda el voto de centro y el voto de centro se pierde en cosas como estas claro en cosas como este ¿algunos mensajes llegan? no quiero irme de esta columna sin tocar un punto que para mí es relevante si querés leeme Chaschetti es mi ídolo la 99 siempre tuvo razón cada vez más ídolo porque mientras seguías hablando llegaban los mensajes de Pablo bueno yo no dije que la 99 tuviera razón yo lo que dije es que el mecanismo fue creado para evitar que hubo batalla y la 99 tuvieran un peso relevante excesivo dentro del Frente Amplio porque habían conquistado casi la mitad de los votos en la elección del 84 la creación de esta estructura tan barroca tan sofisticada tiene como idea la de construir contrapesos a estos fenómenos electorales que a lo largo de la historia del Frente Amplio han surgido porque tuvimos un batalla también hubo un Astori con la 21-21 luego un Partido Socialista y luego un Mujica con un MPP o sea los fenómenos electorales dentro del Frente Amplio son frecuentes regulares cada tanto tiempo aparece uno entonces la idea de esta estructura era construir equilibrios ahora no es lo mismo construir equilibrios con unos comités de base llenos de gente que construir equilibrios con unos comités de base que nadie sabe dónde están y además hay una cosa que y no y lo otro no es lo mismo crear esta estructura en los años 80 que crearla que mantenerla luego del 96 cuando la Constitución de la República dice otra cosa sobre esto no hemos discutido mucho pero el Frente Amplio pasó por alto esto vos sabés que iba a aludir eso era lo que ibas a decir no, no, no yo quiero decir otra cosa hay un aspecto que yo puedo entender algunas cuestiones que el Frente Amplio elaboró desde la perspectiva que vos decías pero también tener en cuenta lo que fue su origen el partido el movimiento la gente la militancia los comités escenarios que definitivamente han cambiado porque entre otras cosas ha cambiado el mundo y el vínculo que tenemos los seres humanos con los seres humanos pero también hay otro aspecto que ha ocurrido en Uruguay y es que en Uruguay desde el 97 tenemos una una constitución que en lo que a electoral es nueva y que entre otras cosas obliga a que haya elecciones internas o primarias y que en esa elección además se generen como autoridades del partido ¿no es cierto? en el frente que es la convención de los colorados ¿no? la convención del Partido Nacional la convención del Frente Amplio existe funciona ¿qué rol ocupa? primero el problema es que a ver yo a mí me da la impresión que el organismo que debería que vela y que controla el funcionamiento de estos organismos es la corte electoral siempre terminamos criticando a la corte electoral la corte electoral jamás dijo nada sobre que la convención del Frente Amplio no funciona ¿no? porque el Frente Amplio a cambio dice no, miren nosotros reunimos el plenario la reunimos con más frecuencia que las convenciones de los partidos tradicionales claro entonces es como que esa es la tesis Miranda discutimos más que los otros claro sí, pero discutir no como la constitución te pide que discuta exacto entonces ahí hay un problema pero yo quería hablar de otro tema yo un poco volviendo al comienzo ¿no? esta situación de Vázquez colocando el tema el tema allí en el medio de un trancaso porque yo creo que esto no tiene solución en ese marco partidario a mí me da la impresión que la única salida que le queda al gobierno es ir al parlamento ¿no? es ir al parlamento y por segunda vez desde el año 2005 liberar soltar soltar amarras ¿a qué me refiero con esto? a que el parlamento funciona desde el año 2005 sobre la base de que hay un partido mayoritario que coordina sus posiciones y una vez que está de acuerdo arranca arranca y aprueba lo que le parece si me seguís bien es un modelo muy mayoritarista parecido al británico en el británico en el reino unido sabes que hay dos grandes partidos el partido laborista y el partido conservador normalmente obtienen la mayoría a veces no pero normalmente obtienen la mayoría y lo decisivo es lo que pasa dentro del partido ese tipo de democracia en ciencia política actores como Arendt Lichpar la han llamado democracia mayoritaria o sea el partido tiene el control sobre el gobierno sobre el parlamento sobre todo entonces lo único que es importante es liderar el partido incluso los primeros ministros británicos que han renunciado yo que soy Margaret Thatcher en su momento Gordon Brown Gordon Brown caen primero en el partido luego caen en el parlamento pero primero el juego es adentro del partido en Uruguay en estos 15 años del Frente Amplio nos ha pasado esta cosa mayoritarista entonces el mundo del gobierno se dirime en la interna del partido y en el parlamento el parlamento funciona bajo esas condiciones si el Frente Amplio consigue un acuerdo en torno a un proyecto de ley el proyecto de ley se informa en sala y se vota cuando el Frente Amplio no está de acuerdo los proyectos de ley no son informados porque para eso están las comisiones se trancan en las comisiones entonces hasta ahora el Frente Amplio cuando no tenía un acuerdo interno prefería que la ley no salga antes que informarla y abrir un debate y que evidenciar exponerlas si en términos teóricos para un politólogo diría bueno en realidad desde el 2005 para acá en el parlamento triunfa repetitivamente y sistemáticamente triunfa el legislador promedio del partido mayoritario ¿por qué el legislador promedio? porque digamos el legislador promedio es aquel que que está parado en el medio en el centro de las preferencias ¿no? o sea toda negociación interna del partido va a converger hacia ese legislador promedio es una construcción abstracta no sabemos quién es el legislador promedio no es que tenga un nombre pero tenemos que tener la idea de que bueno de que dentro del partido de gobierno hay negociaciones y que lo que se los acuerdos alcanzados dentro del partido de gobierno expresan una preferencia que podríamos decir que es la preferencia del legislador promedio ese modelo para el TLC con Chile no sirve no sirve porque no hay posibilidad de que esa decisión sea procesada en el parlamento bajo este modelo entonces lo que se requiere es un modelo mucho más abierto el modelo más típico de un parlamento sin mayorías donde triunfa no el legislador promedio del partido mayoritario sino el legislador promedio del plenario ¿se entiende? si, si, si si los ubicáramos de izquierda a derecha diríamos el legislador promedio del partido de gobierno es de centro izquierda ponele el número donde la izquierda es 1 y la derecha es 10 el legislador promedio debe estar en 3 ponele ahora el legislador promedio de la cámara no está en 3 claro está en 5 5 claro entonces dar paso a este modelo decisorio dentro del parlamento es un cambio muy duro pero te agradezco mucho porque además porque porque ¿qué va a ocurrir? si ya el nuevo espacio hoy lo anuncia en búsqueda si, claro el nuevo espacio está dispuesto a votar el TLC con Chile junto a la oposición si el Frente Amplio decida rechazar el acuerdo esto pasó una sola vez y con esto cierro ¿cuándo pasó? cuando la ley del aborto el Frente Amplio en la Cámara de Diputados no tenía los 50 votos los 50 votos para aprobar la ley del aborto había un diputado Andrés Lima que que ahora es internete de Salto que es de origen demócrata cristiano que por razones de conciencia decidió no votarlo se le fue a pedir que dejaran entrar su suplente como se hace muchas veces para para bueno para que el legislador no esté obligado su suplente era su hermana tenía las mismas formaciones los mismos valores y tampoco había forma entonces el Frente Amplio no tenía mayorías y ahí el Frente Amplio decidió hacer un acuerdo con el Partido Independiente el acuerdo se basó en que el Frente Amplio abdicaba Partido Independiente que además en la interna tampoco estaban de acuerdo todos eran dos diputados y estaban divididos había uno de extracción católica y el otro era Iván Posada Daniel Radío por Canelones entonces ¿qué ocurrió? que esa negociación supuso que el Frente Amplio abdicaba su proyecto recogía el proyecto de Iván Posada ¿en qué se diferenciaban? bueno el de Iván Posada es el que obliga a todo este proceso previo donde la mujer que quiere abortar tiene que ir a un equipo multidisciplinario que bueno que las organizaciones feministas están contra este proceso porque creen que es inhibitorio y que genera ciertos costos para aquellas personas que quieren decidir tomar este tipo de decisiones entonces ese es el único ejemplo que tenemos en 15 años de democracia parlamentaria donde el legislador mediano de la Cámara triunfó ¿se entiende? he entendido entonces el TLC con Chile me da la impresión que la única salida que tiene es esa es que el Frente Amplio y sobre todo el presidente diga ok esto se vota tiene suficientes fundamentos para decir esto más que no o sea él podría directamente evitar una gran pelea dentro del Frente Amplio diciendo mire yo soy presidente yo fui y negocié yo no quiero quedar pegado por tanto lo siento mucho si ustedes no están de acuerdo pero esto me hago responsable lo mando al Parlamento y que lo vote o doy la orden de que se informe en el Parlamento y que lo voten los que quieran votarlo en este caso da la coincidencia de que toda la oposición está dispuesta a votarla pero no necesariamente en un escenario de toma de decisiones abiertas tiene que haber este tipo de alineamientos o sea mitad del Frente Amplio y toda la oposición podría haber muchos casos donde el Frente Amplio votara con no sé una parte de Partido Colón y otra parte de Partido Nacional así fue históricamente nuestro Parlamento así funcionó siempre este cambio vino más recientemente yo te diría que este cambio viene desde el año 95 cuando se empiezan a crear coaliciones entre los partidos tradicionales muy sólidas y disciplinadas un poco temerosas del crecimiento del Frente Amplio y luego con la llegada del Frente Amplio que es como la maquinaria más perfecta de control del proceso decisorio dentro del Parlamento pero antes era mucho más abierto entonces cuando vos te pones a leer los libros de historia lees a Caetano Rila o lees a Barranina aún y te vas a encontrar que te van a decir miren fracciones del Partido Colorado o estaban con fracciones del Partido Nacional y con el PSD te aprobaban el presupuesto en 1961 era lo más normal del mundo incluso tú los estudios que tú has hecho ya instalados más acá en el tiempo han demostrado que históricamente la bancada más disciplinada es la del Frente Amplio ¿no? es la más disciplinada de América Latina en cualquier estudio comparado de disciplina parlamentaria no encontrás una maquinaria tan perfecta entonces este bueno yo creo que ese es el paso que debería dar Vázquez si quieres salvar el TLC con Chile y yo casi casi ahora en condición más que de entrevistador y más que de amigo te diría casi en condición de alumno de todo todo esto lo que más ruido me hace es entonces en la democracia en qué lugar se resuelven las cosas me explico porque después lo de las ideas más apertura yo pienso que forma parte de siempre lo discutible ahora lo que pasa que a ver cada país tiene su tradición ¿no? y a Uruguay le cierra mejor decisiones en el parlamento o sea este modelo del Frente Amplio donde el partido es muy importante la bancada o en este caso el plenario toman decisiones y es un modelo que no habíamos visto el Frente Amplio lo ha impuesto pero yo te diría que el que sacó el modelo que sacó la mejor a nuestra historia es el modelo de tomar decisiones adentro del parlamento yo siempre me lo imagino ese modo con los episodios de la crisis del 2002 cuando iba Alejandro Achubarri que era el ministro de economía iba a la comisión de hacienda y ahí estaban sentados Danilo Astori Geber no sé había en el senado estaban todos los pesos pesados y el ministro de economía negociando ese es el modelo si tenemos que imaginarnos un episodio de decisión sustantiva de la política uruguaya es una comisión del parlamento con un ministro del poder pero también era un momento donde la sangre había llegado al río bueno sí sí donde estábamos poniendo en juego nuestras últimas y mejores recursos pero sí yo no veo no veo mal que bueno que se pase un modelo más abierto aunque sea para discutir los temas de política internacional pese a que seguramente esto que estoy diciendo a muchos les parezca un disparate porque vuelvo a repetir este modelo de maquinaria mayoritaria que el Frente Amplio ha impuesto en el parlamento es un modelo muy perfecto y muy eficiente o sea y eso muchos lo saben incluso mucha de la oposición lo desearían para sí es decir lo he hablado con expresidente diciendo ojalá yo hubiese tenido una mayoría así para gobernar entonces es el escenario perfecto si alguien tiene un plan de gobierno y quiere llevarlo adelante pero lo cierto es que el Frente Amplio tuvo un plan de gobierno y ahora lo que tiene son líneas más generales entonces hay una suerte de trancaso en tres o cuatro grandes políticas Daniel Chaschetti gracias por el tiempo como siempre y nos reencontramos más temprano que tarde ya volvemos con la mañana en camino y nos vemos en el próximo video